¡Arranca! ¡Chabajos! Estamos vivos solo por hoy. Después de la tormenta. ¿Qué tormenta? ¡Qué barba! ¡Qué barba! Como las películas. Los rayos y centellas, chamacos. Ayer apenas en la madrugada. Pues toda la madrugada. Y llegamos al viernes 8 de mayo. Y les cuento que ayer le echaron guante los federales a Francisco Salgado Valladares. ¿Se acuerdan aquel que le daban 600 mil pesos al mes para que repartiera y tuviera todo en control? Ese mismo que era el subdirector operativo de la policía de Iguala al momento que se originaron los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre pasados. El detenido es señalado presuntamente por haber participado en la detención y en la entrega de los estudiantes a miembros de la delincuencia organizada. Declaraciones de policías de Iguala y de Cocula lo señalan como el que ordenó a César Nava González, ex subdirector de Seguridad Pública Municipal de Cocula, el traslado de un número aproximado de 13 estudiantes a la Loma de los Coyotes para ser entregados con moño y todo a los integrantes de una organización delictiva y que recibía 600 mil baros mensuales a cambio de prestar protección institucional, tener bonitos gestos para los malosos. Salgado Valladares cuenta con dos averiguaciones previas por diversos delitos, entre ellos delincuencia organizada y secuestro. Fue puesto ya a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR. Está bien, siguen cayendo gandallas, por cierto, no hay que tipificar o no hay que calificar a la gente por su gesto o por su aspecto. ¿Cómo tiene la nariz? Pero este carnal, este carnal te lo encuentras en un vapor y tú solito, hermano. Y con topayos de anoche, sí. ¿Te acuerdas de las burbujas de amor? Te saldrían aquí por la nariz. A ver, están cayendo gandallas, muy bien. ¿Y los desaparecidos? Ya llevamos 224 días y no hay nada, claro. Esta es mi galería mañanera. ¡Órale! ¡Órale! ¡Chamacos, esta obra sin duda es una... vamos a llamar, es arte contemporáneo. Es arte contemporáneo porque el tema que trae la obra es un tema que ha sido muy frecuente en nuestra vida. No los últimos años, muchos años, pero hemos conocido del género en los últimos años muchísimo. Es por eso que es tan cotizada esta obra que se titula, Sí, es mi voz. Apolinar Mena, Apolinar Mena es un alto funcionario del gobierno del Estado de México. Es secretario de Comunicaciones de la administración de este... ¿Cómo se llama el gobernador de... ¿Cómo se llama tu gobernador? ¿Cómo se llama? Eruviel, exactamente. Pues díganme así, díganme así. Bueno, ayer escuchamos unas bonitas grabaciones en las que se tienen unas conversaciones con Pablo Valentín, director de Relaciones Institucionales de la empresa española OHL. Nada de especial habría en una comunicación entre estos personajes si no fuera porque de las grabaciones se desprende, al menos la sospecha de que algo no huele bien en Dinamarca. Que hay algo en la relación entre el funcionario público y el representante de una de las empresas contratistas más importantes en las obras del Estado de México, con quien han trabajado cuando menos la última década. Ahora, entonces, vamos a escuchar, y digo que es una cosa que ya tenemos aquí muy próxima, porque no nos imaginamos, más bien la relación entre los clientes y los proveedores, a lo mejor podría ser distinta, muy clara, transparente, cuando se habla de esos montos, de esas obras y de los años de relación. Pero vamos a escuchar a Polinar Mena con Pablo Valentín. Vamos a escuchar. No, Llanas, me llegó aquí a mi correo y si lo lograste lo de los días y lo ajustaste. Ya quedó, ya quedó a Polinarlo de tus días, del 25 al 30, como querías, y yo voy a pedir aquí autorización a mi presidente para que sea nuestro invitado en el hotel. Ya lo vi, el lunes lo veo, y el lunes lo veo que te abonen eso a tu cuenta, lo que hayas depositado. ¿Cuánto fue? No sé, como ciento y fracción. Sí, bueno, fíjate, aquí la cuestión es que este grupo OHL son dueños de un hotel, el Mayacobá, el Mayacobá, allá en Riviera Maya. Entonces, el funcionario quería ir del 25 al 30, pero en el hotel, como a cualquier cliente, le dijeron, fíjese que sí, está bien, pero tendría que estar usted hasta el primero de enero, porque así es como estamos funcionando ahorita, y es por eso que se da la llamada. Oye, hermano, ayúdame para que nada más esté yo hasta el 30, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, por eso le dicen, no te preocupes, hermano, no te preocupes, nosotros vemos eso, vemos cómo acomodamos, y desde luego que hasta dice, nosotros te ponemos ahí para que, o sea, eres nuestro invitado, ¿no? Hacemos cuates. Eres nuestro invitado. Y estábamos hablando, esos días salieron en 128 mil pesos. La bonita vacación. Creo que el señor secretario gana 125 mil, lo cual también quiere decir la capacidad de ahorro que tienen estas personas. También hay otra grabación en la que se escucha a dos funcionarios de OHL, Pablo Valentín y Jesús Campos López, director técnico de la empresa en México. En ese audio se escucha la plática en la que explican cómo podrían inflarse los costos del viaducto bicentenario por el tamaño de obra y por el tiempo que tendrá que haber relación con los clientes que, en este caso concreto, pues es el gobierno del Estado de México. ¡Oigan! Estamos metiendo y hicimos llamados, ¿cómo dices? No, lo que pasa es que el origen de todo el desmadre es que... Acuérdate, la obra vale 4 mil y tendría que estar costando 9 mil. Entonces, si tú le das fijo, la TIR, que es el caso, el tráfico lo bajas y subes la inversión, vale, pues esto es una manera. La construcción es la que salió forrada, ¿verdad? De origen, de origen, el desmadre está en la construcción de origen. Ahora, ¿cuatro mil? ¿Por qué? De cuatro mil se hubiera vendido por todo el tramo. ¿Por qué tramo? Por lo que hemos hecho hasta ahorita. ¿De dónde se va a costar? Los dos mil más las cuatro. Más cuatro, sí. ¿Todo eso iba a costar? Perdón, sí. Los dos mil más las cuatro. Sí, todo eso iba a costar originalmente cuatro mil. Ajá. Estamos llegando ya. No, 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 no. El tráfico en lugar, el tráfico también de origen lo inventamos hacia arriba. El tráfico de origen también lo inventamos hacia arriba. Después de escuchar esto, cuando menos queda, al menos la sospecha. Porque hay otras partes de la grabación. Hay otras partes de la grabación donde dicen, oye, pero mira, a lo mejor tenemos ese tramo, tenemos el segundo tramo que ya está planeado para 2020, e incluso a lo mejor hasta podemos cobrar una parte de la lana del tercer tramo que va a ser como en 2030. Y entonces uno de ellos le dice, oye, pero entonces vamos a, ¿de veras vamos a cobrar por un tramo que ni vamos a hacer? Es cultural el asunto. O sea, se llegan a preguntar este tipo de cuestiones. Todo esto provocó que las acciones de OHL cayeran en la bolsa. Y ese título también hasta se suspendiera. OHL construyó y administra el viaducto y el circuito exterior mexiquense. Obras públicas prometidas por varias administraciones en el Estado de México que se concretó hasta que Henry Monster Peña Nieto llegó a la gubernatura. El circuito exterior mexiquense, por ejemplo, es una de las autopistas más caras del país y también una de las más inseguras. Este asunto va a dar nota por mucho tiempo en la época de casas, contratistas, políticos, gobiernos, Estado de México, X, Y, Z. ¡Órale! Oye, me está preguntando Ramiro, para ver si podemos hablar con la empresa, para ver si le pueden ir dando un adelanto de sus aguinaldos del 2030, 2031 y 2032. Sí, nada más dice la productora, que yo creo que no tienes problema, nada más que si nos dejes bien la dirección del mausoleo. Él si llega con Chabaco. Esta obra a continuación, mi chamaco, se titula Sanción. Hablando de cosas fuera de lugar, la Secretaría de la Función Pública anunció que al exdirector de Conagua, David Korenfeld, le fue impuesta una multa por 638 mil pesos por haber usado un helicóptero de la dependencia que dirigía hasta que un vecino lo fotografió haciendo uso de ese bien público. Dice la Función Pública que la pena es tres veces mayor al daño causado y el beneficio que Korenfeld obtuvo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿basta de veras con una multa económica para inhibir este tipo de acciones por parte de los funcionarios públicos? Digo, al menos esperaba la inhabilitación por algunos años para que el expresidente municipal de Whiskey Lucan volviera a ocupar un cargo público. Así que como se ve la actuación de la Secretaría que comanda Virgilio Augusto Andrade en cuanto a las sanciones de quienes se pasaron la ley por el arco del triunfo, ya podríamos en este momento imaginarnos lo que pasaría con la investigación de algunas casas. Dígame usted el color que le guste. ¡Órale! 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 ¡Órale a la derecha! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de batallón! Así se siente uno protegido. El país se siente protegido con todo este cuerpo de audaces y audazas, miembras y miembros. Y en The Baditlan, la mesa polaca, Rafael Cardona, Ignacio Marván, Beatriz Pagés y Juan José Rodríguez Prats hablarán de Jalisco. La violencia, el crimen organizado, la reacción de Henry Monster y el secretario Cienfuegos. El gobernador dice que fue vandalismo y no terrorismo. La importancia de combatir al cártel Jalisco Nueva Generación. La violencia en Coajimalpa, entre PRD y PRI. El informe abarca la declaración reiterada del presidente de ustedes de que la corrupción es cultural. El choque del metro en la estación Oceanía. Más lo que vaya saliendo de esos sus roncos pechos. ¡Oraré! Chamacos, en este momento 6 de la mañana con 44. Estamos transmitiendo desde Foro TV. El mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale!